¡Holis! Como pueden ver, ya estamos en el estudio grabándoles episodios nuevos, pero como saben, tenemos nuestra rueda de dar más información sobre personas colectives que necesitan apoyo durante este tiempo post-Fiona. Así que para cerrar esta serie de cinco grupos, personas que escogimos, le queremos entonces hablar sobre Nico. Nico ahora mismo anda en un proceso de desalojo injusto y le dieron una semana para mudarse. Ya esto pasó un tiempo, pero como que ya necesito la ayuda, lo cual es ilegal. Ante esta otra violencia y el desgaste emocional que genera, entrarle a procesos como este, Nico necesita la ayuda para salir de ahí. Esto lo estoy sacando del Twitter de Sembrando Resistencia, así mismo está escrito. Así que necesitamos que por favor le den cariño para Nico. Nico es una persona que es de la comunidad de Vulgar Maravilla. Le conocimos en el Puti Party y también fuimos al otro party. Al otro party. Así que por favor, para cerrar, le estamos pidiendo que por favor apoyen a Nico en este proceso de desalojo forzoso y necesita fondos Roche para no solamente enfrentar el proceso legal, pero para mudarse y bregar con toda la cuestión emocional y de necesitar ayuda ahora mismo. El ATH móvil es 787-237-0304 y el Paypal es paypal.me slash n-i-i-k-o de Nico, así que es Nico con dos i. Como quiera lo vamos a dejar en los show notes, así que por favor apoyen a Nico. Por favor, y no importa, para cuando ustedes vean esto, la ayuda la va a necesitar siempre, así que donen. Donen, aunque están viendo esto, maybe, qué sé yo, un mes, dos meses, un año después, como quiera donen. Así que vamos ahora al show. Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leurik. Y vamos a comenzar el show. Vamos a comenzar, pero esto está como que necesitamos poner a la gente en context. Si estás escuchando esto en Spotify, Apple o donde sea, tienes que darte el regalo de ir a YouTube y vernos que estamos disfrazadas. Porque esta es la semana de Halloween. Así que estamos con unos disfraces bien chéverines. Describe tu disfraze. Mira, yo estaba, hasta anoche, yo estaba diciendo, yo esta es Alicia in Wonderland, pero esta es del mago de ojos. Ando sin Toto. Dorothy. Ah, no sabíamos qué nombre. Dorothy. Pues es Dorothy. Es Dorothy. Tú dijiste que andaba sin Toto. Sí, porque ella carga a Toto. Su perrito. No me pregunten dónde yo dejé a Toto. Se lo comió Sati. Le voy a poner Sati de Satanás. Estoy aquí. Si me ven a mí, estoy vestida de Eva. Y a Dani y Eva, porque yo admiro mucho a Eva. Y tenemos que todas ser, y bueno, Lilith, pero anyways. Es mejor, Lilith. Este, pues estoy aquí vestida, disque desnuda, con mis serpientes a Tí, con mi peluca de dos dólares roja, mis hojas en la peluca y mi manzana. Y las hojas, ¿por qué son? Explica de dónde es que vienen las hojas. Nena, es que yo estaba trepada en el palo ese, bien presentada, tratando de pelear con Sati por esta manzana. No, ella no me convenció. Estaba peleando con ella por la manzana. Y dije, el placer es mío, cabrón. Ella no es mío, no es mío. Y ahora somos best friends. Y por eso estoy aquí, después me caí y me di una matacabona del palo. Y por eso es que estoy aquí con esta bust out wig y estas hojas que me llevé enredadas. Y como estamos en Halloween, pues nosotras queríamos como que, ok, queremos hacer un episodio que tenga que ver con sexualidad, relaciones, lo de nosotras. Espero que tenga ese elemento de Halloween, de magia, de magia del sexo, sex magic. Así que nos fuimos por la magia del tarot. Que la gente que me conoce desde el principio saben que yo soy tarotista. Que llevo años metiéndole al tarot. Y queríamos entonces saber un poquito de ese aspecto de cómo en el tarot vamos a utilizar alguna de las reinas del tarot, de los elementos. Como la tierra, el fuego, el aire, el agua. Y cómo nosotras tenemos que aprender la energía de los elementos para trabajar el asunto de nuestra sexualidad o de nuestras relaciones. Así que esto es como que un viaje de qué tenemos que aprender. Ajá, un viaje místico, un viaje putimístico con los tiempos ahora. A esta dimensión. A esta dimensión donde vamos a estar, ok, de elemento de tierra. Qué experiencias tenemos de sexualidad. Pero en realidad también les vamos a decir qué significa cada elemento. Y para que ustedes entiendan que hay momentos en la vida donde hay que tener un poquito más de tierra. Hay momentos en la vida donde hay que tener un poquito más de energía de fuego. Hay que tener un poquito más de energía de agua. Hay que tener un poquito más de energía de aire. Pero también demasiado de una energía puede... Si hay mucho aire, hay tornado. Es que hay que aprender, ¿verdad? Lo que implica usar esta energía y en el momento en que la voy a usar, la capacidad que tengo para usarla. Porque como estás diciendo, si hay demasiado viento, se jodió porque hay tornado. Si hay demasiado calor, si estamos demasiado fuego, podemos quemar y llevar hasta las cenizas. Así que vamos a hablar de energía en general de los elementos y compartir con ustedes putihistorias, puticonocimientos sobre estas energías. Cuándo son chéveres y cuándo es como que hay que utilizar otra energía para esta situación. So, vamos a comenzar con elemento de tierra. Les vamos a poner aquí la reina de tierra. Si están escuchando esto y no la están viendo, ella está sentada, en el fondo hay naturaleza. Ella está sentada, relax, todo lo que ella toca es oro. Por eso tiene una mano, una moneda de oro. Ella es la reina que nos enseña a que, ¿tú sabes qué? A veces hay que aterrizar. A veces hay que pensar en lo concreto, en lo real, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo percibir con mis sentidos, en la realidad del frente de mí. También hay que entender, baby, que esta vida vivimos en este cuerpo. El cuerpo tiene que sentir, tiene que sentir no solamente la realidad, pero también la reina de monedas nos enseña a que todo lo que ella toca es oro, ¿ok? Así que ella merece lujos. Ella merece que la vean como lo que ella es. Ella no busca el oro, ella es el oro, ¿ok? Así que, ¿qué momentos de nuestra vida o relaciones o historias tiene o aprendizajes tiene de la reina de tierra? Esto a mí me hace pensar, y estuve mucho, ¿verdad?, haciendo el ejercicio, porque cuando estamos discutiendo este tema, este episodio, Monique decía, fíjate en la imagen, ¿qué te hace sentir? Busca el dibujo, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo conectas? Y yo hice este ejercicio con cada una de las cartas, ¿verdad?, con cada uno de los elementos que vamos a discutir. Esta en particular, a mí yo la vi como que soy la patrona. Soy la patrona, y como uno dice, todo lo que toco es oro, significa que cuando tú vengas a donde mí, tú tienes que demostrarme tu valor. Yo estoy aquí porque mi nada, que es mi todo también, a nadie se la debo, así como Julia. Yo la veo así, y estos son momentos también, cuando a veces uno está empezando en una relación con estos tipos que, y como es de ground, de físico, de lo que yo pueda palpar, pues yo necesito que tú me demuestres con hechos, no que me digas, no, yo por ti te bajo la luna. Bájamela, bájamela, porque yo sé lo que yo valgo. Así que esos son momentos también que cuando es a tierra, no nos vamos como cuando hablamos ya en otros episodios, no podemos vivir de las expectativas, de lo que, las posibilidades, de, no, esto es tangible. Si yo, si tú ya me dijiste, yo te voy a bajar las estrellas, muéstrame una estrella, dámela, haz que yo la toco. Obligado. Yo pienso, estoy tratando de pensar en experiencias que he tenido, donde momentos donde o me sentí como la reina de tierra, de monedas, porque ella en verdad es la reina de monedas, la reina de monedas, o me sentí como que ya lo estaba demasiado, pero en verdad, cuando la reina de tierra a mí también me acuerda a lo que hablamos, ¿qué está pasando en este momento? Y lo hemos hablado antes, pero lo voy a repetir, no tomar decisiones basadas en el potencial. Si yo estoy en una situación con alguien, como me pasó cuando por fin decidí dejar a marinero, fue una situación que ya habían pasado tres situaciones donde yo veía que él no entendía mi valor, y estábamos al principio. En verdad, ¿saben lo que pasó? Les voy a contar lo que pasó. Lo que fue la última copa. Cuando hubo en Puerto Rico un apagón bien grande, que duró como tres días. Maldito lo sea. Normal, normal en PR. Escuchaste, Sati. Este, pues, había un apagón en PR y él vive en Estados Unidos. Entonces, la primera noche del apagón, él me dice, diablo, mi hermano está bien preocupado porque acaba de hacer una compra de 400 pesos, 600 pesos, y ahora que es normal en Puerto Rico. Ok. Y yo como que, ah, sí, diablo. Número uno, que no me pregunto si yo también estaba... Diablo. O sea, tú puedes pensar por eso, pero no puedes pensar por esta que está aquí, la que... Que me quiero chingar. La que te envía... Los nudes. Los nudes, la que tú quieres tanto de... Ok. Entonces, básicamente, para hacer el cuento largo y corto, al otro día, yo no escuché de él. Siempre pasaban tantas horas para yo escuchar de él. Ok. Y cuando vine a escuchar de él el otro día, fue como que, mira, me envía una noticia de política. Y yo, cabrón, yo estoy pasando por un apagón. Yo no tengo luz. Yo no tengo agua. Tú no estás pensando cómo yo estoy, cómo mi hijo está, si yo he comido, si como que diablo. Mira, sé que estás apretada, no hay luz, no hay agua. ¿Quieres que te envíe algo por Uber Eats? Tú sabes. Y no fue como hasta el día 3 que... Hubo un día que pasó como 24 horas, fue como 24 horas. Y entonces, ahí fue que yo le dije, cabrón. Ok. O sea, que él ni cuenta, hablando de ser... Y cuando pasaron como 24 horas, y como que ahí fue que él me dijo, ah, ¿cómo estás? Bueno, tú, ¿cómo te ha ido el apagón? El apagón, ¿cómo lo estás manejando? Como que, ¿cómo estás? Ah, normal, de no era... Hola, ¿cómo estás? Y entonces, la excusa de él fue como que, no, es que yo no estoy en la isla para saber lo que está pasando. Y yo como que, no seas tan cabrón, porque yo sé que tú sabes, porque tú literalmente me dijiste que tu hermano estaba así. ¿Tú no pensaste en mí? ¿Tú no pensaste? Como que, y él me dijo, no, lo que pasa es que yo sí te aprecio, lo que pasa es que soy mierda en enseñarlo. Y yo como que, no, yo necesito verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es lo que hablamos. Yo me recuerdo cuando yo estaba empezando con Dani, que en casa no había comida. No había comida. Digo comida, ¿sabes? Como que para el diablo, porque ya estábamos tight para llegar a la quincena, para pasar la quincena, y no había. Y él sabía, y estábamos para fechas de Navidad, y él, lo que hizo fue, me dijo, Leo, yo no les voy a dar regalos, yo les voy a dar chavo. Para que ustedes decidan en qué, en qué lo va. Pero él les regaló a mí, a mi madre y a mis hermanas, dinero. Ese es el rey de Pentacles. Es Kevin King. Gracias por traer eso, porque eso es otra, él también es bien Sugar Mama Energy. Esto es bien Sugar Mama, o Sugar Daddy Energy. Es una persona que ha llegado a un nivel de madurez, y a un nivel de poder como que manifestar las cosas que quiere tangiblemente en su vida, y pues las debe de compartir y redistribuir. Así que, eso fue un momento en tu vida que fue como que, mira, Jonas hizo algo tangible. Ahora, en este momento, en esta relación, hace falta algo tangible. O sea, hace falta billete. A mí me chocó. Hasta me sorprendió, inclusive, porque es como que, diablo, cuando pudiste haberme regalado algo para mí, tú viste, porque yo no le dije, yo no le dije a él, aquí estamos pasando necesidad, pero él veía la necesidad. Y él dijo, yo no les voy a, yo no sé, yo les voy a regalar al chavo, y ustedes hacen lo que entiendan con ese dinero. Eso es, eso es Big Big Energy, ¿ok? Así que, eso es el King of Pentacles. Así que, algo más que queramos decir de la reina, de... Así mismo tiene que ponerse. Y por eso fue, el punto yo de traer esa experiencia de marinero es que, cuando pasó eso, para mí fue lo último. Porque yo dije, yo tengo que tomar unas decisiones en mis relaciones, ¿qué está frente a mí? Y a otra persona pudo haber, eso fue como a dos semanas estar hablando, un poquito más, como que un mes estar hablando, que alguien pudo haber dicho, lo que, pero en verdad, me hace para el carajo ese tipo tan corto en la relación, como que debiste haber dejado que esa relación creciera, porque sí, habían otras cosas maravillosas. Pero yo sabía que para mí, yo no podía bregar con no sentirme valorada. Eso es más de la reina de agua, porque emociones. Pero es más como que, ahora mismo, ¿cuál es la realidad frente a mí? Y la realidad es que él me está diciendo, diablo, es que yo soy mierda, Sí, me está justificando. Así que ya él me está dejando saber que él ni va a cambiar, que esto es simplemente que él es así, y yo tengo que tomar una decisión basada en la realidad. Y pienso que a veces, como que mujeres, nos pasa mucho, que es como que, ah, pues, el potencial, o yo lo puedo cambiar. Cabrón, ponte a escuchar Can't Change a Man, de este, se me olvidó, K. Michelle, una canción cabrón, nadie puede criar un hombre ni cambiar a un hombre, like, get it over with. Ni a nadie, ni ninguna persona, en verdad. O sea, no, yo tomé una decisión de dejar esa relación, fue doloroso, pero fue basado en la realidad que yo tenía al frente mío y que él no era una persona que demostraba que iba a cambiar, ni estaba en la disposición de que, ah, pues, él como que, pues, yo soy así. Lo que hay para invertir de tus recursos, de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu cariño, para alguien que ya tú lo sentiste, eso es bueno porque escuchaste tu instinto, porque ya tú sabías como que, porque voy a setear de entrada, ya me está diciendo este cabrón que no me va a dar algo que yo necesito. Lo siento. Lo que le desfacaste es cabrón, tú ves, yo literalmente no tengo agua, literalmente no tengo luz y a ti no te importa. Suck a bag of dicks. Este, vamos entonces ahora a la energía de aire y la reina de espadas, ¿ok? La reina de espadas es la reina del aire y si la vemos en esta imagen, ¿verdad? Porque todos los decks son diferentes, pero en este específico, ella está como navegando un mar, como ella va de camino, ¿verdad? A otras tierras, ella es una guerrera, pero ella está tranquila, relax, sentada en el barco que es como cómodo, es un barco cómodo para ella, tiene la espada, la tiene agarrada, que en cualquier momento la puedo sacar, pero la tengo, tengo control de mi espada, cuando corto, cuando no corto, cuando elimino, cuando no elimino. También la reina de aire es una reina estratega, su abeja, ella está así, con cara de pensante, con la espada en mano y con las banderas en el horizonte, como que voy a nuevos horizontes, voy a conquistar, no me gusta esa palabra, pero voy de camino a esta otra tierra a cortar cabezas, pero o no, o voy a hablar y hacer el diplomata. ¿Qué es lo que voy a hacer? Exacto, entonces la reina de aire es la que más me estoy identificando con actualmente porque yo siempre soy bien emocional, pero ella es la reina racional, ella es la reina de ok, vamos a utilizar la mente inteligente, vamos a pensar, no todo se dice en todos los momentos, no todo el mundo se merece tu historia, no todo el mundo se merece que tú le cuentes todo, ella también es una reina que es un poco más fría porque es más calculada y no es calculada de mala, sino de como que ok, vamos a pensar las cosas racionalmente con la mente y lo último es que es una buena comunicadora, ella es la reina de la comunicación, sabe decir las palabras exactas, cómo decirlas, pero esta energía de aire de utilizar la mente mucho, mucho, también en su extremo puede este, así porque te pones overthinker y estás ahí como que y no todo en la vida tiene que tener razón, exacto, eso es una de las cosas a veces porque muchas veces también estamos esperando quiero los porqués de la vida, quiero el porqué específicamente, pero muchas veces no es el porqué de la persona al que queremos, es el porqué mío, el porqué, la razón que yo entiendo que por la que tú hiciste X o Y, por ejemplo, muchas veces cuando estamos en disyuntiva esto puede pasar en el trabajo, esto puede pasar en una relación que venimos del episodio 16, creo que es que el que estamos hablando de cómo volver después de una pelea con la pareja, estos son momentos después que tú peleaste con tu pareja como que de sentarte, no disparar de la baqueta, que esto se dice mucho y se hace y ok, vamos a mirar porque también en esta imagen que yo veo, yo la veo ahí mirando destino, mirando futuro, mirando horizonte, y ella toma una decisión y es consistente, esas otras tomen decisiones y sean consistentes y como se dice, follow through, porque una estratega no solamente toma una decisión, yo tomé la decisión y se organiza, la planifica y voy a hacerlo ya, ya tiene todo, esta es la ruta, exacto, esto es cuando ya tú tienes todos los códigos, ya tú te sentaste y analizaste si eres una persona que te gusta estar mirando todas las posibles vertientes, yo en esto necesito trabajarlo más, porque yo voy y es complicado para mí, porque muchas veces yo estoy aquí esperando qué respuesta quiere esta persona de este conflicto, qué respuesta quiere esta persona de mí y eso me jode mucho porque muchas veces con Dani y en el trabajo, cosas así, yo me quedo, qué carajo quiere esta persona que yo le diga, qué carajo necesita esta persona que yo le diga y no me doy la oportunidad de decirle lo que de verdad yo pienso, porque estoy pensando qué necesita, qué es lo que quiere que yo le diga para que, para que nos podamos mover otra cosa. tú tienes mucha energía de aire porque tú eres libra y yo me gusta también utilizar los elementos con la astrología porque la gente que tiene mucha energía de aire conflige con la gente que tiene energía de agua porque yo estoy viendo algo emocionalmente y tú lo estás viendo racionalmente o tu cabeza aire, aire, aire. Yo a mí me da mucha risa yo veo un lector de tarot que le está haciendo una lectura y siempre que llega a los signos de aire él dice, no, no, esta lectura tiene mucho aire porque ustedes siempre están y pichea como que, y es cierto y esa energía de aire también es con la comunicación con una pregunta que yo te iba a hacer porque la gente dice, no hay tal cosa como demasiada comunicación pero a mí me ha pasado muchas veces que me han regañado las mujeres de mi familia cuando le pido consejo porque me dicen, tu problema siempre en las relaciones es que tú comunicas todo, tú lo dices todo, hay cosas que tienes que aprender que en una relación hay cosas que tú no tienes que decir, y me están hablando específicamente de como que, ok, vamos a ir paso por paso, si a ti te escribe un ex por Instagram y tú le dices, yo estoy con Dani y no estoy interesada, ¿tú le dices eso a Dani? A veces sí se lo puedo decir, me escribió alguien, otras veces no le doy importancia es como que o no contesto o no hago nada pero es como dependiendo del término. ¿Pero piensas que se lo tienes que decir? No, yo pienso que se lo tengo que decir. Yo pienso que yo pero yo soy, yo pienso como que yo quiero comunicar todo por si acaso pasa algo que yo me fui a bañar y Dani entró a mi celular y vio esto que a ver, yo te lo dije ya, como que yo siempre estoy pensando en yo prefiero comunicar todo a que después para mala interpretación. Dani es así. Pero a mí me han dicho mi familia porque me pasó eso una vez se lo comenté a Nike y Nike me formó una pelea. ¿Qué tú haces? Nike me dijo como que ¿qué tú haces? Respondiéndole a esa persona de esta manera entonces cuando se lo comenté a mi supervisor al tiempo que era como mi segunda mamá y ella me dijo lo que pasa es que yo no sé por qué tú le dijiste eso a él. Uno tiene que decirle todo a las parejas. A mí me han escrito mil personas y yo no le digo nada a mi marido y yo pero es que es que porque tú piensas que no tienes nada que ocultar y mientras sabes lo que ves es lo que hay sin embargo también eso es Dani es así porque Dani dice yo quiero que si a mí me dicen algo por la calle de ti yo pueda rápido decir no, ella no me dijo eso eso no pasó y eso da veracidad también. Diablo Dani yo soy así Dios mío te digo que ustedes se parecen bien cabrón eso fue una pelea que yo tuve con marinero porque yo le dije a él yo donde no transo es que alguien me venga a decir algo a mí de mi pareja que yo tuve que enterar por otra persona nos vamos a tener que matar eso es tengo que dejarle decir esa frase pero este porque no es así de toxic pero lo que estoy diciendo es don't let anybody tell me something about you that I don't know eso y no es de no es como le gusta el azul tú me entiendes no es eso yo creo que eso es es como que ah porque la semana pasada vi a aquel aquí estaba aquí con un grupo de personas que no te cojas con los pantijas bajo eso es lo que dice yo necesito saber que si hablan y dicen algo y esto nos estamos relajando los otros días porque dice tú sabes que la única alegría que hay por los alrededores eres tú si yo escucho que alguien está diciendo leuric dijo leuric hizo esto yo me voy a alertar yo voy a ponerme como que que puñeta y si yo no lo sé nos vamos a tener que matar es literal porque voy a venir donde ti que puñeta paso porque me ocultaste eso porque lo que se va a ver yo tengo que hacerte una excusa porque a mí se me olvidan mucho las cosas pero él siempre se pasa peleándome y jodiéndome no tienes que asegurarte de lo importante reconocer lo que es importante y ya yo sé cosas que son importantes para él pero esto es en una situación bien pendeja como que tú dijiste mira me fui con mis amigas a qué sé yo a esta barra o whatever y lo del DM pero ahora te voy a traer otra más difícil dale no sé voy a traer no quiero hablar por otras personas así que voy a traer una que ha pasado de mi familia no puedo decir más allá de eso porque yo tengo muchas familiares de diferentes lugares no saben un familiar me estaba contando algo me lo estaba dando como ejemplo de porque yo tengo que dejar de contar las cosas y era una mujer mayor en mi familia que me estaba dando su perspectiva de matrimonio y de parejas y me dice ok a mí me pasó que otro familiar de mi esposo estábamos en ay tío cómo explico esto sin chotear lo que pasó estábamos en un ambiente familiar estábamos en un ambiente familiar y este familiar de mi esposo vino a donde mí y me dijo que quería algo conmigo ok inmediatamente mira cómo funciona mi cerebro yo le dije a este familiar ah y que cómo reaccionó tu esposo cuando tú le dijiste eso y ella me dijo eso fue hace cinco años y hasta el día de hoy yo no le he dicho eso a mi marido y yo y ella me dijo porque ella me dijo porque es que tienes que entender que no todo se le tiene que decir a tu pareja y hay que como que eso pudo haber causado entonces esta ruptura entre esta familia y estas son el tipo de familiares que eran es como que o sea iba a causar algo y ella estaba también ella estaba protegiendo la familia entonces y yo como que ajá no me cuadra como que yo soy el tipo de persona que yo en ese momento y ese hecho vamos a llamar a mi marido ahora mismo y yo quiero que tú le digas en el speaker lo que tú me acabas de decir eso es una de las cosas que yo le digo a Dani que también yo peleo mucho este Emma hubiese yo salido en la cocina hubiese gritado auxilio auxilio que toda la familia que este momento se entere porque aquí que acaba de pasar aquí hay que ver las etapas pero también me acaba de decir esto que lo sepa todo el mundo no quiero y habla ahora mismo habla ahora mismo porque tú sabes qué es lo que trae eso yo entiendo el contexto ¿verdad? de que está familiar porque vengo también de familias así que es como no los trapos sucios es que era una familia también como que bien unida y hacía muchas cosas no unida porque se calla la gente porque aguantamos la violencia porque nos tenemos que callar no hay momentos probablemente yo no le hubiese dicho Dani ahí en la fiesta mira este mira lo que pasó no voy a ir más no porque también otra de las cosas es porque estamos se puede formar una pelea porque estamos esperando yo no sé yo no controlo yo te digo lo que yo estoy pensando yo te digo lo que pasó pero yo no controlo tu reacción y eso puede ser un factor determinante y tú conoces a tu pareja y tú conoces a tu pareja para que sea yo sí yo se lo diría pero yo no se lo digo ahí yo decir mira no va a pasar porque está pasando esto porque imagínate que sea alguien que él confía yo no puedo dejar a mi padre si era alguien que no como y ya eso es eso también es que tenemos que mirar las cosas así este cabrón le está faltando no te está faltando respetar y se lo está faltando a su amigo a su primo a quien sea porque si algo de la familia a su compadre a quien sea cabrón y muchas veces eso es una de las cosas que yo hablo con me caeme en cabrona porque yo le digo puñeta tú has estado en grupos de hombres que tú sabes cómo se expresan y ahí es que es requerido que ustedes rompan el pacto que rompan el silencio y entonces si solapamos yo no encubro porque no quiero que mi esposo no mi esposo mi pareja debe saber que su amigo es un traicionero que es un cabrón y si entonces es el perfil porque muchas veces se dan estos casos que dicen ah no es que él es así también se da también bien cabrona y tú darte cuenta que tu pareja como que no le importa que venga este ah pues no te va a importar que me lo chingue también entonces no me jodas por eso también me parece como no sé para mí algo bien obvio pero me sigue pasando situaciones donde me dicen eso no se dice es que eso es bien tuyo como que eso no se dice porque yo de nuevo y que pasa si ese familiar pensando si yo voy a decir algo va a donde yo no sé quién yo tengo que adelantarme esta historia por si acaso así que se lo dice a otro familiar o va a donde mi marido y le dice mira yo le tiré para el pescadito o si se arrepiente la idea dice que este no tengo que confesarte que hice esto entonces después va a venir mi padre donde mi a decirme como carajo tú no me dijiste yo siempre eso es lo que yo siempre está en mi mente yo prefiero para mí se va a formar un revolú de cualquier manera ajá también y yo prefiero yo tener más control sobre esta situación y decir mira esto pasó como lo vamos a manejar como pareja quien da primero por eso que dicen quien da primero da dos veces eso es una y segunda es quien como Dani me dice cuando tú cuentas la historia tú tienes el control eres el dueño de la historia y de verdad es como él dice yo te voy a creer más quien venga primero porque yo voy a pensar el que vino segundo es como que viene en defensa siempre me dan problemas con eso también me pasó con Nike yo me metí en muchos problemas porque yo sobrecontaba cosas que me pasaban en relaciones pasadas entonces él examinaba mis decisiones en esa relación y entonces siempre que se lo decía a alguien de mi familia me decían cabrón pero es que porque tú tienes que estar diciéndole a esta persona esto es que yo soy así y también me pasó una vez que tuvimos una pelea bien grande porque un coworker me lo que hizo en verdad fue como que mirarme de arriba abajo después me hizo como encerrona de que quería una una reunión conmigo pero fue como bien weird y yo se lo conté a Nike y fue todo un revolú y fue una fue una de las veces que tuvimos una ruptura bien fuerte porque él me empezó a cuestionar que qué yo había hecho para dejar de insinuarle a esa persona que yo tenía algún interés y ahí fue que peleamos bien cabrón y siempre que se lo traía a mis amigas o a gente de mi familia me decían pero es que vamos a pensar eso no hubiese pasado si tú no hubieses dicho nada y yo pero en qué puñeta relación yo puedo estar donde yo tenga miedo de decir las cosas porque no es que yo dije algo es que esta persona con quien estoy porque si hubiese estado con otra persona que se alineara a mis valores no me hubiese cuestionado qué yo hice para insinuar que esta persona me coquetea en el trabajo eso es lo que te digo que tú no eres responsable de cómo va a responder esta persona y tienes que seguir siendo fiel a eso así que en verdad hablando claro para el carajo porque esos son conceptos de gente que alguien abusó pues vamos los trapitos sucios se la van porque bendito la abuela se va a de esto si se entera de que su hijo es un pedófilo de que su hijo esas cosas y eso no así que sigue siendo fiel a eso sí y entonces para cerrar la reina de aire nada es una energía de qué momento en mi vida yo tengo que utilizar la mente mejor ser más inteligente con esta situación más estratégica tomar una decisión y acatarla no no titubear porque por eso ya está centrada ya sabe para dónde va ya este es el momento de titubear paso exacto vamos entonces ahora a la reina de agua la reina de agua como la están viendo aquí ella está sentada y mitad de su cuerpo está debajo de agua y la otra mitad está ella está fuera de agua es como tú estás sentado y el agua te llega como si estás sentada en mariposa y el agua te llega como hasta la barriga entonces ella tiene las manos hacia arriba como si estuviese lavando pero no está lavando lo que pasa es que al ella estar sumergida en esta agua donde se está nutriendo de esa misma agua ella está sacando agua de sus manos y hay un constante flujo y reciprocidad de agua donde ella está sentada a la agua que ella da al mundo y tiene los ojos cerrados porque ella es una reina intuitiva que escucha su corazón escucha sus emociones y la reina de agua nos enseña cuando hay momentos de nuestra vida donde uno tiene que tomar decisiones con el corazón que a lo mejor no hagan razón pero el corazón te dice que esta es esto es lo que tienes que hacer también es una reina que nos enseña que yo no puedo nutrir a nadie sin nutrirme a mí porque eso es lo que es la energía de agua la energía de agua es el corazón por eso es que cáncer en el zodiaco un signo de agua es la base del zodiaco es el corazón y muchas veces a mí me encantan cosas que he aprendido del tarot es que uno puede darle la vida mil vueltas racionalmente pero uno siempre debe de tomar decisiones decisión final y depende de la situación ¿verdad? como yo me siento y la reina de agua a mí me hace reflexionar mucho sobre ok como yo me siento en esta situación o como yo me quiero sentir en la vida en esta relación y eso me ha ayudado a tomar decisiones pero también puedo pensar en momentos que si yo me hubiese hecho esa pregunta a lo mejor no me hubiese quedado ahí porque tenía que escuchar mi corazón como que con Nike yo siempre me sentías es que si yo digo si yo digo esto como si estuviera en un campo minado exacto y si yo me hubiese hecho la pregunta pero ¿tú quieres sentirte así en una relación? pichea todo lo racional pichea pichea que yo me diga ay es que estoy compartiendo mucho porque si yo hubiese escuchado mis emociones hubiese pausado adentrarme al agua él me profunde al agua y decir ok pero como yo me siento ahora mismo me siento en un campo de mina me siento que yo no puedo hablar me siento que todo lo que digo es él va a usarlo es mi contra yo no puedo estar aquí ya so ¿qué te acuerda a ti la reina de agua? a mí en este sentido cuando estás hablando de la reciprocidad y esto de relaciones de amigas yo tengo esta amiga que cuando estábamos trabajando juntas ya ahora no trabaja conmigo pero cuando estábamos trabajando juntas ella es bien dada bien dada y vamos a comer y me pagaba y vamos para aquí y ella pagaba y invitaba y invitaba perfecto cuando yo decía pues esto lo pagó yo ella me preguntaba como que ¿puedes? y yo le dije tuvo que sentarme a hablar con ella y decirle ¿tú crees que yo soy tan estúpida que te voy a pagar la comida si yo necesito echaros para gasolina o si necesito? porque es la reciprocidad yo le digo tú tienes que entender que yo no yo no te voy a dar algo que yo no tenga y de ahí viene yo acepto yo no te pregunto cuando tú me pagas yo estoy entendiendo ¿verdad? que tú tienes con qué yo no cuestiono nunca si tú puedes o no pagas porque ya tú estás diciendo no fue que yo dije ay tú me pagas no fue que ella dijo esto lo pago yo y era que sacaba la cartera y ponía la tarjeta y yo pues está bien yo lo aceptaba pero en ese en ese momento cuando yo pagaba yo le decía chica pero tienes que aceptar y entender no es autonomía ahora no me recuerdo la palabra pero tienes que entender que yo te estoy invitando porque puedo y porque tú me has dado tanto yo también te quiero devolver y puedo eso es algo que yo me pasa mucho yo doy lectura y si quieren una lectura conmigo pues escribanos un DM y a mí me pasa que la gente viene a un DM a dar lecturas económicas y siempre salen temas de amor y me dicen pero es que yo no vine aquí para una lectura de amor yo vine aquí y yo le digo pero es que la energía de agua la gente no entiende que es energía de dinero y de emociones porque muchas veces y esto pues quiero cogerlo con piensa porque no estoy diciendo que nadie que no esté recibiendo dinero es por meramente cuestiones energéticas y de amor pero hay un elemento ahí de que ¿cómo es posible que yo energéticamente le proyecte a mi vida yo doy 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 pero yo no recibo económicamente ahí hay energéticamente está pasando me están saliendo cartas donde dicen que tú lo que haces es en relaciones no darte tu valor dar 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 entonces económicamente estás preguntando ¿por qué la universidad? ¿por qué no estás atrayendo abundancia? ¿pero cómo tú manejas tus relaciones? eso energéticamente está influyendo ahí entonces este la reina de agua nos enseña eso también que literalmente uno tiene que andar con reciprocidad y reciprocidad no es siempre como que todo el tiempo dame y dame pero yo no sé si hablo yo hablé con esto contigo y con Melz yo por eso es que yo veo el dinero así si yo me aferro al dinero el dinero no va a venir a mí como que yo no puedo tomar decisiones basadas en yo soy el dinero mi talento lo que yo escribo lo que yo hablo aquí con usted es lo que nos va a traer el éxito con Melz tú me entiendes como que yo no me aferro yo incluso cuando estábamos convenciendo que no teníamos mucho de lo que yo tenía si yo tenía en ese momento pues yo pagaba los almuerzos que podía pagar yo pagaba la gasolina cuando yo no tenía carro que menos me estaba ayudando yo siempre he sido una persona bien dadivosa siempre he sido una persona como que toma a lo mejor eso es demasiado pero yo lo digo en el sentido de que yo lo veo como que esto va a fluir para atrás a mí porque si yo me aferro el dinero el dinero no viene a donde mí yo tengo que ponerlo y a la gente nutrir a la gente alrededor mío para que entonces la energía yo como Libra siempre estoy buscando el balance es como que hasta qué punto yo te doy hasta qué punto me permito recibir exacto aprender a recibir lo hablamos en el episodio de cuando night me dio un cumplido bien bonito y me dijo como tú eres el amor de mi vida y yo incluso eso que me dice eso a mí que yo no sé yo no yo no sé recibir que yo no sé recibir amor o como que me hacen como como que diablo mi cuerpo no está acostumbrada a recibir tanto amor tanto este cariño respeto por eso es que mi madrina siempre dice hasta para las bendiciones hay que prepararse porque es verdad a veces llega alguien a la vida de uno que quiere nutrir a uno y no como que no sé cómo cómo ver con esto y hace auto sabotage como he hecho yo varias veces vamos ahora a la reina de fuego la reina de fuego en este caso porque se ve diferente en otras otros mazos otros decks ella está sentada pero sentada de mariposa pero esta vez a diferencia de la reina de agua tiene las piernas más abiertas porque está una reina sexual y ella si ustedes la ven tiene alrededor de ella un montón de velas llenas de fuego encendidas y ella tiene su varita mágica o su bastón pero el fuego no viene de ahí viene de la mano directa de ella no es lo mismo tener que utilizar una varita mágica a tu ser el fuego ok o sacar fuego de tu propia mano así que ella nos enseña mucho sobre esa energía de fuego que es la energía de creación por eso es que el zodíaco comienza con aries es la chispa es el tírate puede ser que no tenga todas las razones claras puede ser que no tenga todas las emociones claras pero sabes que me tengo que tirar pero sabes que tengo que brincar tengo que encender ese fuego energía de fuego también caliente obviamente hot hot pero también puede ser muy impulsiva muy agresiva pero en su como debería de ser es energía de creación es el primer elemento del zodíaco y básicamente nos enseña a también hacer nuestro propio fuego como hablamos en el episodio pasado iluminar nuestro propio camino crear la vida que queremos crear y qué momentos entonces en tu vida o qué te acuerdas qué enseñanzas tienes de la reina de fuego pues es algo reciente que debí haber si llego a haber sabido esto antes cuando tuve la oportunidad de tener mi primera presentación como que para bailar en el polo en la silla hacer una primera presentación no no tenía esta energía es de tirarme y yo no yo no pude ese día me entró el frío fucking puto olímpico y necesitaba el fuego cuando te entra el frío olímpico ahí es que necesitas el fuego yo literal no pude yo tuve que ir en ese momento de verdad con Jolín yo le dije Jolín yo no puedo salir yo no puedo salir sabe el frío me invadió y no sabe la llama se apagó oh my me mira y no no hubo forma me encanta que dijiste eso porque eso es un ejemplo del aire y el agua taking over para congelarte cuando necesitaba hay veces en la vida gente que uno tiene que brincar o hay veces en la vida esto me pasa a mí mucho que yo soy una persona bien de aire y de agua yo siempre estoy piensa que piensa planifica que planifica estrategia que estrategia como me siento pero llega un punto que ya como que aunque no tengamos todas las contestaciones aunque no tengamos todas las estrategias claras aunque no tengamos mamá hay que tomar un paso mamá hay que irnos de aquí o hay que hay que ponerle una acción el aire el fuego acción es movimiento ¿verdad? y hay veces que uno tiene que si el agua el agua y la tierra son más vamos a pausar vamos a sentir pero el aire y el fuego son hay que movernos hay que movernos y hay veces en la vida que es como que mamá y yo me y yo estaba tratando de tener compasión conmigo ese día y yo ok no pasa nada dijiste no te sientes preparada pues tal vez no lo hagas pero era también la duda y mira como es la cosa como a los dos días este mi amiga Carla y Anes de de Langal y ella me dice mira tenemos este party creo que era el aniversario de Langal y queremos que hagas una presentación que se yo que ella dije tal carajo pues dale ahí voy a voy a vencer esta mierda o sea fue a los dos días y yo le dije que sí rápido el fuego como una chispa le dije que sí después me caje vino el aire otra vez con las dudas pero esta vez yo dije y el fuego y fui allí hice mi presentación bien y celebré pero esta vez dos momentos así y cuando mi amiga Carla me dijo mira Leo que es cierto y yo le dije que momento tírate dile que sí y después que dije que sí yo dije ahora no digas que no así que vamos a prender la llama prender la llama y realmente con miedo loca y también el fuego es la impulsividad también sexual también a veces como que ay que pavera pero como fue que le pusimos a este tipo el collector que me envió un me envió un nude y el bicho en verdad estaba wow mucho bien culbiado como me gustan este pero yo sabía como que quiero chingar con este cabrón pero es que lo que puede venir después como que yo siento que esta persona como que se puede pegar mucho no quiero nada más entonces no tengo problema con comunicarlo pero no sé hay dos cosas ahí que yo me di cuenta como que esta persona puede ser un poquito clingy entonces yo estaba batallando con ese fuego que yo tenía por dentro como que le quiero brincar encima pero después el aire estaba ahí pero es que esto 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 no termine brincándole encima no deje que el fuego se apoderara porque después te ibas a estar reclamando pero el fuego también puede ser como tu energía de fe en fatal que es como yo me siento ahora estoy en la tepa de mi vida que yo me siento porque así es la reina de fuego que yo entro a cualquier lugar y ustedes tienen que pagar y ver que yo entré a mi me gusta cuando me pongo mi peluquita así cortida que esa sacha yo la amo y yo esas como que aquí llegué yo se hace lo que yo diga y esto me recuerda a una novelita de estas deseos que mami fue la que me instruyó a ver esas novelas que son bellaquerías o no son novelitas rosas pues estaba esta tipa esa escena nunca se me olvida porque era una mujer de negocio una mujer empresaria y está de las pocas novelitas de estas en las que la mujer es poderosa porque siempre son bienes rescatadas por príncipes por jeques y todas estas bicherías por multimillonarios y esta ella era la la que estaba durota están en su oficina no me recuerdo específicamente si el tipo era un contratista o lo que sea y ella en la mesa ella no deja que el tipo ellos se están besando y cuando él le sube la ropa como para chingarle y sentarla encima de la mesa y chingársela así como enseñan ella no ella lo echó para atrás se viró se puso un cuatro puso las manos así en la mesa esta es la descripción puso las manos así en la mesa tú sabes cómo es que me gusta le dijo esa es la energía de fuego como que dumb energy ok si también me es la seca cuando la energía de fuego me jode la vida porque además de no querer chingar con alguien porque como este cabrón porque sabe que era clingy pero hay veces que yo pienso mucho en llamar otra vez a marinero y eso y son por bellaqueras muchas veces es como que porque es que él me envió un videíto que era él como que obviamente jalándose el bicho pero era como que una perfección porque la cara de él estaba como que estoy relax y esa energía de que estoy relax a mí me me trabaja entonces el bicho se veía como que bien tenía el pre-com la pre-leche estaba perfectamente lubricado él estaba y yo como que yo solamente quiero mamar ese bicho como que yo tengo muchos visuales en mi cabeza y yo me masturbo mucho pensando en él oh Dios mío que no vea esto que no vea esto yo pienso yo me masturbo mucho mucho pensando en ese bicho pensando como que las ganas que me quedé cuando no le tenía ganas a alguien y nunca se pudieron completar las ganas con que me quedé de comerme el bicho de ese cabrón eso me seca que eso es lo único que extraño bueno esto hay otras cosas no te voy a mentir pero eso eso es lo que mucho me impulsa como que tengo que llamarlo y tenemos que retomar trata de cambiar trata de cambiar esa energía como para pensar como que no importa cuán rico sea ese bicho no vas a tener el placer de que yo te lo chupe sabes y te puedes masturbar así como que yo estoy aquí disfrutándome de la imagen pero tú no vas a obtener el placer que yo puedo darte por más que lo quieras tengo que retomar tengo que retomar porque en verdad lo que me hacía pensar era que hace tiempo que no tenía esas ganas sexual por nadie hace tiempo que yo no sentía ese fuego por nadie por nadie y él es la única persona que todavía me trabaja y obviamente sé que hay un componente emocional ahí porque yo sé que por eso es que me trabaja que también es lo que hablamos de entrar a la de mi sexualidad que entonces encontrar ese fuego es un poco más complicado porque no es con cualquiera y ahí es una conexión emocional contigo y pues por eso es que ese fuego me está trabajando pero nada como que ya no me merecen así que continúo continúo voy a coger esa sugerencia vamos entonces nos vamos para el pute arte que nos trae de pute arte ya sabemos el pute arte lo que es cualquier ya sea película obra de teatro escena algo que hayamos visto que lo podemos aplicar como arte y como que nos ¿verdad? que nos eleve que nos lleve a esos niveles de pute arte en este caso yo quiero traer que lo voy a compartir para que lo pongan en los show notes es este como con un stand up y es de este tipo colombiano el stand up se llama mañana será peor mañana será peor pero él nos lleva en una travesía hablando de como que de las relaciones y muestra los dos puntos de manera jocosa o sea como que los dos puntos como que diablo yo no quiero empieza por lo sencillo que es una de las cosas que siempre estamos hablando ¿dónde quieres ir a comer? ¿sabes? y las dos vertientes y yo llevo tiempo que viendo programas viendo que no veo algo que no esté tan plagado de machismo y esa durante esa hora que dura esa mierda yo me reí como 45 minutos 50 minutos porque el cabrón tocó como que los dos aspectos pero de maneras no culposas no era como que es porque es mujer o es porque no así que este pute arte para verlo porque a mí me encanta a mí me encanta estando como eso que tengo que con la pareja tú lo ves con tu pareja y se van a reír porque son situaciones bien normales que pasamos las parejas y no dicen diablo esa soy yo o esa eres tú puñeta pero yo me reí me dolía la cara porque y yo dije puñeta no identifica porque ahora yo estoy bien o sea con los espejuelos de poner los espejuelos y ves el machismo en todas partes pero en esa obra yo decía diablo algo que se me ha pasado así que si ustedes lo ven y encontraron algo que se pudo leer que se me pasó me lo dicen porque yo la he visto otra vez y me río y yo digo puñeta hacía tiempo que no encontraba algo así que dicho por un hombre presentado por un hombre que fuera tan que no me hiciera sentir incómoda ni que es este cabrón a mí me gusta eso porque hay otros comediantes que tienen que aprender de eso sí so por ahora yo solamente voy a ver esa comedia con Sati este pero te sirve te va a llevar se la van a disfrutar ok pues vamos entonces ahora mojaera mi mojaera esta semana siguiendo con el tema del tarot es que como les dije yo llevo ya como casi 6-7 años en el tarot y mi mojaera quería traerle a hablar del tarot un poquito porque el tarot a mí me ha ayudado tanto con mi sexualidad y con mis relaciones porque desarrollar el tarot es desarrollar el músculo de la intuición de la intuición ok y de también aprender otro idioma que no es de palabras son símbolos tú no puedes aquí no hay ninguna palabra entonces yo cada vez que doy una lectura a una de mis clientas me huele a la cabeza yo me llevo mucho de las lecturas de sus aprendizajes igual para mí pero también me huele a como que wow lo que yo interpreté era lo que era y me hace sentir poderoso tú no sabes con eso en una lectura es algo como que yo soy una bruja de tres paredes de ovario y si y nunca y nunca y incluso para vulgar maravilla yo siempre le tiro a ustedes lo yo siempre le tiro a ustedes las lecturas de yo le tiro yo trato de cada temporada tirarle a ustedes sacarle a ustedes una carta de tarot por signo para que tengan como una guía de lo que tienen que trabajar esa temporada y la última vez que lo tiré me llegaron tantos mensajes como que wow esto es exactamente lo que estoy pasando y yo lo sabía ya y los poderes como que entonces me me recuerda de lo mucho que yo amo el tarot porque me afirma lo que es el tarot para mí y yo aprender a trabajarlo es que me ha enseñado como que lo que tú pensaste que era tu intuición es y yo lo traigo a ustedes porque tú no tienes que ser tarotista como que tú no tienes que ponerte a leerles cartas a nadie pero tú puedes comprar tu deck y esto es un poquito más complicado pero yo tengo un curso de putitarot que si les interesa nos pueden escribir al DM y se los puedo hacer llegar y tú puedes tener una relación personal tú deberías de primero tener una relación personal con el tarot yo tuve una relación personal con el tarot de como un año que ha sido no le leía a nadie solamente a mí y yo fui aprendiendo y ahora yo siento que ellas me hablan como cuando yo tengo una lectura esto, esto, esto ya entiendes el idioma y todo ahí perfecto y a veces que ellas tienen múltiples significados y uno nunca sabe si ya está saliendo porque la energía de esta persona es demasiado o menos y ahí es donde uno juega con su intuición me recuerdo que lo dijiste en la cara que dijiste puñeta quería hacerla en esta última lectura que hiciste que nos compartiste decía tuve que tuve que darles más porque esas cabronas seguían hablando exacto y pienso que me empodera mucho también en relaciones yo saco yo pregunto con marinero ¿por qué no te he llamado? porque ya mis cartas me dijeron que no es que tú me vas a hacer daño eso es lo que me dicen mis cartas lo que dicen mis cartas es que tu mente todavía no está en un lugar para recibirme a mí y yo al entender me ha sanado mucho yo pedirle guía a mis cartas y el tarot nunca debería ser como determinante tú nunca deberías de tomar una lectura y que sea como que esto es lo que va a pasar si alguien te está leyendo cartas así eso es bien peligroso eso es bien incorrecto así no es que funcione el tarot tú eres la dueña de tu destino tú eres la creadora de tu vida eso es lo que nos enseña la reina de fuego lo que hace el tarot es decirnos esta es la energía actual basado en las decisiones que has tomado y las posibles decisiones que vas a tomar si sigues así pero eso no significa que sea el resultado tú deberías de ir yo he tenido lecturas de tarot donde han salido cartas horribles y el punto es que tú digas esto es lo que puede pasar yo voy a tomar el control eso es lo que tú siempre deberías es más a mí me encantan las lecturas con mis clientes donde salen cartas horribles porque nos dan material más material para decir aquí no es esto no va a pasar esto no es incluso hacemos tiradas que son como que esto es una posible manera de trabajar la situación esta es otra manera y salen resultados diferentes y el tarot lo que hace es como que una herramienta para tú confrontarte contigo mismo eso es lo que es el tarot esto es lo que está pasando mami porque está pasando pero tú yo siempre le digo a mis clientes y es lo último que voy a decir para cerrar mamá la magia que está pasando ahora mismo no es aquí esto lo que estamos haciendo es un ejercicio la magia eres tú se supone y por eso es que la primera carta del tarot es la maga porque se supone que ahora tú salgas de esta lectura y tú te conviertes en la maga y tú crees tu vida esto fue una guía no fue determinante y quiero volver a leer quiero volver a hacer mis lecturas porque me está dando cuenta que es parte de mi salud mental dar lectura como que me hace sentir como que I'm that bitch y también aprendo mucho de ustedes cuando tengas lectura yo estás ahí con el agua reciprocidad también exacto so si quieren una lectura conmigo pueden escribirnos a buscar maravillas gmail.com o pueden escribirnos un DM porque de verdad ese dinero lo vamos a estar utilizando para lo que necesitamos para expandir el podcast y también siento que otra de las cosas que me trajo a mí aprender el tarot es tener otra herramienta económica para aportar a mis sueños que a lo mejor es un poquito diferente pero luego les puedo hacer otros episodios maybe en Patreon o que se yo del tarot y la sexualidad porque aquí no he hablado mucho de mi espiritualidad pero el tarot ha sido me ha cambiado la vida tener una relación con el tarot por tantas razones so esa misma era esta semana gracias a las reinas de los elementos y las muchas cosas que nos pueden enseñar así que vamos a irnos de aquí les voy a pedir que si nos quieren apoyar pueden hacerlo en patreon.com slash vulgar maravillas slash vulgar maravillas patreon.com slash vulgar maravillas sigan por favor nuestra cuenta pulgar maravilla underscore back up también por favor síganos nuestras cuentas personales para así poder cualquier cosa que pase que nos borren otro backup at soy la moni leuric underscore valentín y at it's mel and males estas cuentas que estoy diciendo son en instagram pero también tenemos twitter y tiktok a pulgar maravilla y leuricierranos nos vamos recordando como siempre recuerden todos sus martes todos sus días que la guerra sucia el sexo nunca bye bye un saludo no 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 Gracias por ver el video.